Me arrancaste el corazón Esta noche no soy yo Me quitaste el último aire Sola me dejaste Abrí las ventanas y grité con ganas Quizás sea difícil, quizás no sea nada Camino en la calle y creo en mi mente Será que es de a dos, de a dos ¿Cómo? Sola voy a romper mi corazón No tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón Un balazo al centro y se acabó Sola voy a romper mi corazón No tú ni nadie, solo yo Sola voy a romper mi corazón Un balazo al centro y se acabó Creo en lo que pienso Creo en lo que pienso Pienso en lo que creo Siento que lo pienso Pienso que lo siento Creo en lo que siento Lo siento en lo que creo Siento que lo creo Creo que lo siento Siento 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 que lo siento